Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sancho VII de Navarra. Él sería un monarca navarro que destacó en su tiempo por su fortaleza y gran estatura, siendo por ello apodado como Sancho el Fuerte, pero sería realmente conocido por las luchas que libró especialmente contra el reino de Castilla, por su participación en la batalla de las Navas de Tolosa y por las alianzas que llegó a establecer con otros gobernantes de su época, aparte de ser último rey navarro de la dinastía Jimena. Esta biografía es dada por petición de Dr. Fricante y Saguaro Alán. Se desconoce el lugar y la fecha de su nacimiento, pero algunos historiadores creen que tuvo que haber nacido alrededor del año 1157 y posiblemente en la sede de Tudela, en el reino de Pamplona. Fue hijo del rey Sancho VI de Navarra, apodado el Sabio y de la esposa de este, la reina Sancho de Castilla. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo Sancho el primero de sus vástagos. No se sabe mucho sobre su infancia, tan solo se cree que el niño pudo haber crecido junto a sus hermanos en la corte pamplonesa que sus padres mantenían en la ciudad Tudela, donde los monarcas navarros establecieron su residencia habitual. Sancho iría creciendo, convirtiéndose en un muchacho de gran fortaleza y muy alto, ya que según algunos estudios realizados posteriormente a sus restos mortales, sugieren que pudo haber medido más de 2 metros 20 de altura, convirtiéndose en un verdadero gigante en la época. Es por este motivo y por su fortaleza que sería apodado como Sancho el fuerte. En el año 1191, su hermana Berengala de Navarra se casó con el rey Ricardo Corazón de León, y se dice que el monarca inglés y el príncipe navarro congeniaron muy bien, convirtiéndose rápidamente en grandes amigos, incluso antes de que se cebrase dicha boda. Fue tal la amistad que había entre los cuñados, que Sancho no dudó en ayudar al monarca inglés en alguna de sus campañas militares contra Francia. El príncipe luchó ferozmente contra los franceses para defender el duco de Gascuña, que pertenece a la corona inglesa, mientras que Ricardo Corazón de León permanecía encarcelado en tierras austriacas por el duque Leopoldo V de Austria. En el año 1194, Sancho y sus hombres se encontraban defendiendo a los franceses el Castillo de Los, cuando Ricardo Corazón de León regresó al frente tras su liberación. Pero en aquel mismo año, Sancho tuvo que abandonar las campañas militares para regresar a tierras navarras, cuando le notificaron la muerte de su padre, el rey Sancho VI de Navarra el Sabio. Así que el príncipe se sentó en el trono navarro, bajo el nombre de Sancho VII. El 15 de agosto de 1194, Sancho fue coronado como rey navarra, y el nuevo monarca se encontró con un reino pequeño pero muy rico, gracias a que su padre supo aumentar las arcas reales durante su reinado. Así que el reino navarra se convirtió en un interesante aliado para otros reinos de la península ibérica, aunque también muy envidiado, por no hablar de que la corona navarra hizo grandes préstamos a otros reinos que se encontraban muy afectados económicamente por las continuas guerras. En el año 1195 surgieron ciertos conflictos entre los reinos de Navarra y de Castilla, debido a que la corona navarra se mostró neutral durante las batallas que se libraron contra los musulmanes durante la reconquista de la península ibérica. Así que el rey Alfonso VIII de Castilla se mostró muy enfadado con el rey navarro por no participar en aquellos conflictos pese a las alianzas que ya tenían establecidas. Así que ante estas tensiones que surgieron entre ambos reinos, Sancho y sus tropas arrasaron Colacia de Soria y el municipio soriano de Almazán, obligando a Alfonso VIII de Castilla a establecer una paz entre ambos reinos conocida como la Paz de Tarazona. Hacia el año 1195 Sancho se casó con Constanza de Tolosa, estableciéndose así una importante alianza entre el reino de Navarra y el condado de Tolosa. Para entonces él tenía unos 35 años de edad y ella unos 15. Aquel matrimonio resultó ser muy infeliz e infértil, llegando a haber una mala relación entre los cónyuges. Tras cerrarse este matrimonio que estaba condenado al fracaso, Sancho se centró en llevar a cabo unas tres expediciones a tierras murcianas y andaluzas. Pero durante el transcurso de estas campañas, los reinos de Castilla y de León aprovecharon la ausencia del monarca navarro para invadir el rico reino de Navarra, donde tomaron las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Sancho regresa al norte de África, donde estableció una alianza con los musulmanes para luchar juntos contra el reino de Castilla y recuperar así las ciudades que la habían arrebatado, mientras Castilla, León y Aragón estaban decidiendo cómo repartirse entre ellos el reino de Navarra. Sancho vio con gran tristeza y desde lejos cómo alguna sucia y más importantes que hay ante las tropas castellanas y leonesas tras un largo asedio, como es el caso de la hace Vitoria, donde el propio rey les ordenó que se rindiesen tras un duro y largo asedio de seis meses. El reino Navarra se encogió drásticamente y el monarca navarro tan solo tuvo el apoyo de los musulmanes. Por esta razón se sintió muy defraudado con Inglaterra y con el condo de Tolosa porque no acudieron a su ayuda pese a las alianzas que mantenía con estos. Incluso Sancho se mostró muy enfadado con Tolosa y aprovechó esta situación para repudiar a su esposa Constanza de Tolosa, la cual se casó enseguida con el noble Pedro Bermón II de Suf, teniendo con este seis hijos. El monarca navarro se mostró desesperado ante la situación que estaba viviendo su reino, así que pidió ayuda urgentemente al rey inglés Juan Sintierra, hermano el fallecido Ricardo Corazón de León. El monarca inglés aceptó establecer una alianza con Navarra a cambio de que Sancho presta esa ayuda a Inglaterra en la guerra que ésta aún mantenía con Francia. Gracias a la nueva alianza con Inglaterra, consiguieron detener a las tropas castellanas que habían ocupado una buena parte del reino navarra y logró firmar una tregua entre Navarra y Castilla en el año 1207 con el Acuerdo de Guadalajara. Durante la firma de esta tregua, el reino navarra no reconoció la pérdida de sus dominios, pese a que el reino de Castilla se aduñó los territorios navarros conquistados. Sancho se convirtió en un rey que no era muy apreciado por los otros monarcas y gobernantes de la península ibérica. Incluso llegó a ser excomulgado por el papa Inocencio III, pero aún así llegó a tener un entendimiento con el reino Aragón y limos perezas con el rey Alfonso VIII de Castilla, llegando a participar en la batalla de las navas de Tolosa en el año 1212 en apoyo del bando cristiano. Gracias a su participación en este conflicto contra los musulmanes, Sancho se reconcilió con el papado y dejó de estar excomulgado, además de que mejoró la relación con el resto de los reinos ibéricos. Aunque sin duda el monarca navarro tendría un mayor entendimiento con los señores y los nobles que se encontraban tras la frontera pirenaica, declarándose estos vasallos de la corona navarra. No se sabe mucho de la vida sentimental de Sancho, pero se cree que llegó a casarse hasta dos ocasiones más, tras repudiar a su primera esposa, la reina Constanza de Tolosa. Se cree que tras anularse su primer matrimonio, él se pudo haber casado con una princesa musulmana que se convirtió al cristianismo y cambió su nombre por el de Sancho, naciendo de este matrimonio un hijo, del cual se desconoce el nombre. Pero según algunos escritos navarros, su único hijo legítimo falleció a los 15 años de edad, tras sufrir una mala caída de caballo. Sancho pudo haberse casado en terceras nocias con una princesa llamada Clemencia, que sería sobrina o prima o incluso hija del emperador Federico I del Sacro Imperio Romano Germánico, más conocido como Federico Barbarroja, aunque ese matrimonio sería infértil. Algunos historiadores creen que Sancho pudo ser homosexual, dando así explicación a por qué sus matrimonios no funcionaron y fueron casi infértiles, aunque se sabe que el monarca llegó a tener al menos tres hijos ilegítimos con mujeres desconocidas, los cuales se llamarían Guillermo, Rodrigo y Ramiro, llegando a ser este último obispo de Pamplona. La salud de Sancho se empezó a resentir cuando empezó a sufrir de una úlcera paricosa en su pierna derecha. Él siempre había sido un hombre aventurero y de gran fortaleza, por esta razón le avergonzaba su estado de salud que apenas le permitía moverse y caminar con normalidad, llegando a tener por ello un gran sobrepeso. Finalmente, el monarca Navarro decidió abandonar la gobernación y retirarse a un convento de Tudela, dejando la regencia del reino entre las manos de su hermana Blanca, pero ésta falleció en el año 1229, sobreviviendo Sancho a todos sus hermanos. Así que empezó a preocuparse sobre la sucesión del trono Navarro, y pese a tener un sobrino llamado Teobaldo por parte de su hermana Blanca, el monarca decidió firmar en Tudela un tratado con el rey Jaime I de Aragón en el año 1231, donde se acordó que cuando uno los dos falleciese, el otro ocuparía su trono. Sancho falleció el 7 de abril de 1234, cuando tenía alrededor de 77 años de edad en el lacio de Tudela, y sus restos mortales descansan en la real colegiata de Santa María de Roncesvalles, en Navarra. Tras la muerte de Sancho, su testamento no fue respetado por el pueblo navarro, que se negaron a que Jaime I de Aragón se sentase en el trono, proclamando a Teobaldo, el sobrino de Sancho, como el nuevo rey de Navarra, bajo el nombre de Teobaldo I. Sancho sería un hombre que destacó en su tiempo, por su apariencia física, llegando a ser conocido por su gran fortaleza y altura, ya que no era común en aquellos tiempos que un hombre alcanzase más de dos metros de altura. Durante su gobernación, el reino de Navarra se empequeñizó considerablemente, debido a que la corona castellana se quedó con alguna de las poblaciones navarras, fijándose por esta razón las fronteras entre dichos reinos por los siguientes siglos. Sancho también destacó por declararse en un príncipe neutral con los musulmanes y no centras en la reconquista de la península ibérica como otros reinos vecinos, aunque al final, por presión de los demás gobernantes y de la iglesia, acabó participando en la conocida batalla de las Navas de Tolosa, donde llegaría a luchar en el bando cristiano. Sancho fue el último rey navarro de la dinastía Jimena, ocasionando con su muerte que empezase a reinar su sobrino Teobaldo de la dinastía Champaña, siendo esta nueva casa reinante aliada del reino de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Sancho VII de Navarra. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a Dr. Fricante y a Saguaro Alan también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció este personaje y si conocéis otros gobernantes que hayan sido famosos por poseer una estatura poco común en su época. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Margarita Rivera y mandar un afectuoso saludo a Carla Gómez de Guatemala. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!